Bad guy La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el short last Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo ¡Suscríbete al canal!